Los objetos no deberían tocar, puesto que no viven. Uno los usa, los pone en su sitio, vive entre ellos. Son útiles nada más. Pero a mí me tocan. Es insoportable. Tengo miedo a entrar en contacto con ellos, como si fueran animales vivos. Me gusta. Y me pasa lo mismo con ciertas fotos que he encontrado. Sobre todo con las fotos de mi papá. Y es que mi regreso es justamente para reparar una fisura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!